El gran estreno de... ...dónde está el mar. ¡Vamos! 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 ¡Aún apaga una ronda! ¡Aún apaga una ronda! ¡Aún apaga una ronda! ¡Aún apagamos una ronda! ¡Aún apagamos una ronda! ¡Aún apagamos una ronda! ¡Aún apagamos una ronda! ¡Vamos a extraer! ¡Extrae, extrae! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es lo que me pido ya? ¡Moderir! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya hua! ¡Ya hua! ¡Aua! 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 ¡Nero por favor olvidar! ¡Apapisos! 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 ¡No me pasen por favor! Nos presentamos el año que viene a Eurovisión Tema. ¡Lala! ¡Jajajajaja! ¡Cuchita guap! ¡Ala! ¡Hey! ¡Que vas a joder! ¡Que estás así! ¡Que estás así! ¡Que vas a ver la para casa! ¡Que vas a ver la cara! Y así acaba esta historia de agua. ¡Olé, olé! ¿Dónde ha ganado el Gurría Mayor?